¡Vámonos! Si no me arientas de ese olivino que hace temida Me destruye la incertidumbre que estoy pasando Se va bien detrás de los años mi cuerpo en fría Y se me agotera la paciencia por respirar Y se me agotera la paciencia por respirar Y a besos yo te levanté a rayar el día Mi vestido me dure siempre que va la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levanté a rayar el día Mi vestido me dure siempre que va la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levanté a rayar el día Que a besos yo te levanté a rayar el día Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Se juntan en una sola tu alma y la mía Y cuando venga la aurora llena de goce ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!